Danza Kuduro Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Bando las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Kuduro No te quites ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Vamos a lanzar Kuduro Hoy, 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 hoy Seis ya morena, lo lo harás, venga a lanzar Kuduro Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Lanza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Lanza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Lanza Kuduro Balanza que es más locura Morena, bella a mi lado Ninguém va a ficar esperado Quiero ver ese futuro Balanza que es más locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar esperado Oi, oi, oi Oi, 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 oi É pa' quebrar Cultura, vamos dançar Cultura, oi, 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 oi Seja morena, loira Vem balançar Cultura, oi, oi, oi I don't find out Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Aionics Danza Kuduro